Ya estamos de vuelta en Foodie Cadiz Club, este programa que estamos dedicando a ese manjar que es el atún junto con Bartolo y con Roberto, recordemos, Hotel Vinci, jefe de cocina en Chiclana, su restaurante Feduchi en Conil. Y ellos nos van a hacer una interpretación sublime de un gran plato, ganador además, el título realmente es plato tradicional de un cocido de aselgas con parpatana de atún. Y que además, bueno, ha ganado lo que es el primer premio de la ruta del atún allí en Conil, que además es la tercera vez que lo gana, no significa que haya ganado tres veces con el mismo plato, sino que ya es el tercer plato. ¿Los dos anteriores se puede decir cuáles eran, Bartolo? Uno ha sido el del año pasado, fue el mare monstruo y el año anterior fue el mordiente de atún, con el fideo y el plato, el mordiente de atún. O sea que esto es como, bueno, arrasador, en la época del Milan de Rigosaki o del Barça de Guardiola, está arrasando cada vez que va a este concurso. Por cierto, platos que, ¿esos platos se pueden encontrar en tu blog? En el blog no, esos los puede encontrar en el restaurante de él, que los pone en la ruta, los suele poner él. Los que han ganado en anteriores ediciones, también están en la carta. Sí, los tenemos en la carta. Bueno, pero en este caso vamos a rendir homenaje a ese último premio y a ese plato que se ha alzado, como el mejor en la ruta del atún de Conil, que como bien nos has comentado, Bartolo, es un plato que aúna cocina tradicional e innovadora con el atún de por medio. Claro, lo que pasa es que cuando estábamos preparando, Roberto estaba preparando el plato, estaba un poco, no encontraba, siempre se presenta por innovador. Y entonces estaba muy ligado con un tema que tienen de plan, hay otros restaurantes que tienen para abrir. Y entonces digo, bueno, Roberto, porque no hacemos algo tradicional y hacemos una fusión entre un plato de cocido, de cuchara, con un poco de parpatana y tú le damos tus toquecitos y hacemos un plato tradicional. Entonces nos basamos en el blog mío, que tengo un plato, este es uno de los platos más visitados, el cocido de garbanzo con acelga típico de Cádiz, y tú ahí le fusionamos un poco y lo presentamos y nos lanzamos con ellos. Bueno, pues antes de nada, como siempre, Roberto, Bartolo, si nos contáis cuáles son los ingredientes que vamos a usar en este plato, pues estupendo, y así nuestra audiencia puede tomar nota. Acelga, garbanzo, el aceite, lo que pasa es que le vamos a hacer acá los pellejos y los huececitos del atún, de la parpatana, para que tenga un saborcito de atún. ¿Qué te va a decir? Antes hemos utilizado el toro, ahora la parpatana. La parpatana del atún, que van a poder ver ustedes en imágenes la parte del atún de la que se trata, que como bien has comentado, está en la calcita. En la calcita, en el cachete. Luego haremos un refritito de tomate, un tomate bastante rojo, con ajo, unos brotes de ajo fresco, y haremos su pimentón, ya un potaje normal y corriente. Y luego él lo va a terminar un poquito, Robert. ¿Con qué ingredientes, Roberto? Pues vamos a terminar con unas armejitas, y las vamos a utilizar para la carne de la parpatana, nos las vamos a tener aquí, pero las vamos a marcar en la plancha, y las vamos a colocar arriba para que tenga su falso marcado en plancha y donde se corte toda la grasa. Estupendo. Bueno, pues esos son los ingredientes de este plato estrella de nuestros invitados de hoy en Foodie Cadiz Club. Bueno, y una vez vistos los ingredientes, hay nuestro cartelito para que nuestra audiencia también pueda tomar nota, pues comentarnos un poco cómo vamos a elaborar este plato. Vamos a, primero, principalmente, dame las acerguitas, Roberto. Vamos a cocer las acerguitas, y vamos a cocer los garbanzos y las acergas con un tomatito, y solamente los vamos a cocer, no le vamos a meter, no le vamos a añadir nada más. ¿Ningún refrito? Nada. Luego le quitaremos el caldo, y en seco haremos ya el refrito, y es donde terminaremos el cocido. Vamos a intentar aprovechar... ¿Será de la huerta de conil, bienvenido? Hombre, esto es todo de conil, los tomatitos de conil, los tomates de estos, las acergas, ¿sabes qué te digo? Nosotros intentamos usar, una de las bases principales que hacemos nosotros en estos restaurantes, y yo, por ejemplo, en conil en mi casa, o sea, yo me vaso en mi casa, es que tenemos que cuidar nuestro alrededor, nuestro campo, nuestra gente, y entonces, y la temporada. O sea, el tomate lo tenemos otro año, pero este tomate, nada más que te lo comes tú en su tiempo, el tomate, ¿sabes qué te digo? Las acergas, pues en su tiempo, están buenas. Entonces, y comprar en nuestros campos, en nuestras tiendas de alrededores, porque luego esta gente va a venir a comer a nosotros. Claro. O sea, nosotros le compramos el pescado, le vamos a ir, le compramos los caramales, y luego ellos van a venir a nuestro restaurante. Entonces, yo creo que eso es una base. Se crea una buena sinergia, ¿no? Exactamente. Entre la gente, los agricultores, los que venden precisamente, lo que se cultiva en esa huerta, y por supuesto, los que elaboran esos platos tan ricos. Bueno, pues comentabas tú, Bartolo, que te gustaba de las pelgas para este guiso. Vamos a hacerle, vamos, yo en casa, cuando hago solo garbanzo con una serga, le uso los tallitos, lo uso poco. O sea, yo no voy a tirar nada. O me hago los tallitos rebozados, ya, pero vamos, en principio yo lo he hecho todo. Pero para hacer este platito, yo lo he hecho nada más que la hojita de la célula. Bien. ¿Vale? Entonces, vamos a prepararlo, lo vamos a cortar un poquito, y lo vamos a lavar bien, y lo vamos a cocinar, a cocer. Solamente es cocido. El garbanzo, por supuesto, no está ni siquiera... El garbanzo lo tiene un remojo. Es un garbanzo lechoso, también de coné. Sí. Ya, se lo compramos ya salita, y entonces usamos garbanzo de coné. Y lo tenemos remojadito, y ya está, día para otro, cocinado y fuera. Vale, muy bien. Es importante saber que el garbanzo, bueno, ya tiene un garbanzo lechoso, un gordito. Todo esto va a la olla. Todo esto va cocido ahí, ahora, y luego ya lo que hacemos es quitarle el caldo. ¿Vale? Y voy a lavar un poquito esto de aquí. Hay una cosita que, si alguien cocina en olla expré o en olla rápida, lo suyo es echarla a la cerquita debajo. La cerquita es de lo más complicado que hay para cocinar en olla expré. Porque la cerquita se levanta, se mete en la barbulita, y eso me lo enseñaron yo de siempre. Entonces yo lo que hago es, le pongo la cerquita debajo, y los garbanzos arriba y el tomatito arriba, y entonces se me queda debajo. Un buen truco, ya saben, si usan olla expré, la cerquita debajo, el garbanzo tomándolo, con esto de que no se bloquee la válvula, ¿no, Roberto? Bien, a fin. ¿Tú tienes olla expré ahí en tenuchi? Sí, también. Sí, ¿no? También hay que tenerla. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con este platito, luego ya seguiremos avanzando y explicando un poquito más la parte más elaborada, ¿no? Del mismo, porque en principio vamos a hacer un potaje. Un potaje normal, ¿no? Ese es lo garbanzito, le damos a un tomatito. Bueno, recuerden que, bueno, ¿cómo es el nombre, por cierto, completo de este plato, ganador del primer truco? El plato es cocido de acelga con parpatana de atún y asado a la brasa, con un pan a la brasa. Bueno, nosotros el pan no lo vamos a usar. El pan lo que pasa es que nosotros tenemos albarabacoita y entonces impregnamos el pan con un poquito de tomate seco, pimiento seco, y un poco de aceite y ajo, y hacemos un majadito, y con ese majado invadurnamos el pan, y luego lo hacemos en la brasa. Entonces, un pan de campo, y te metes tú ese miajón con ese garbanzito, y yo creo que está rico. Y cantas como Pavarotti. Sí, sí, sí. La reencarnación de Pavarotti en ti, canta cuando te lo metes la boca, ¿no, Roberto? Esto, dale marquita a esto, y vamos a preparar ahora el refritito. Pues nada, vamos a continuar con el avance de este plato estrella que nos están presentando Bartolo y Roberto, ganador del primer premio, recuerden, de la ruta de la tumba en Coenil. Tenemos nuestra cocina a pleno rendimiento. Recuerden que hace aproximadamente 30 minutitos introducíamos las acelgas y el garbanzo en la olla para hacer el potaje, la parte tradicional de este plato que estamos presentando, ¿verdad, Bartolo? Sí, sí, sí. Roberto, si hay algo que tengas que corregirme, por favor. Sí, sí, vamos bien. Si sois doctos en la materia. Bueno, ahí tenemos precisamente el potaje que prácticamente está ya casi terminado después de media hora. Hay que decir que no es lo mismo hacer el garbanzo solo que el garbanzo con acelga. La acelga la blanda el garbanzito. ¿Con lo cual? Con 30 minutitos está bien el garbanzo, ya está bien. Estupendo. Bueno, y lo que tenemos ya aquí a pleno rendimiento que hemos ido alevantando en este pequeño cortecito durante el cual se ha ido haciendo nuestro potaje, Bartolo, explícanos. Este es el aceitito que hemos cogido, un aceite que es donde hacemos el refrito para el potaje normal y entonces le hemos metido los huececitos de la parpatana, los pellejos del atún y entonces hemos confitado aquí durante 15, 20 minutitos, lo hemos confitado. Yo ya he adelantado un poquito, le he quitado un poco de aceite para hacer refrito y ahora me queda este que le voy a apartar ahí para luego freírle unas poquitas de hojas de acelga para terminar la decoración del plato. Es decir, del aceite que hemos obtenido de aquí, del atún que hemos confitado, la parpatana que hemos confitado, lo hemos utilizado aquí en el refrito. Para el refrito, para que tenga un sabor de lo que le hemos dado el cambio en el plato este. Claro, recordemos que el refrito, bueno, pues lo que lleva básicamente, Bartolo, ajo, un poco de ajo fresco y tomate que esté bien colorado. Bueno, y tiene esta pinta que, bueno, huele que alimenta. Nosotros siempre tenemos un truco, Roberto, y es que le hacemos llegar a nuestros telespectadores los olores así, de esta manera, mira. Chifra para allá. Sí, ahí, chifra. Desde Cerucci con él a todas sus casas, ahí lo llevan. Bueno, en fin, nos centramos. Sí, voy a quitar el atúncito y voy a dejar el aceite preparado y ahora vamos a hacer la composición del plato de los garbancitos, ¿vale? Recuerden que este es un plato estrella, ganador de la última edición de la Ruta del Atún en Conil con el gran Bartolo Sánchez y su hijo, Roberto Sánchez. Claro, su hijo, entonces de momento mantienen el apellido y a donar nombre artístico tan respetado, ¿eh? Lo de Sánchez, ¿no, Roberto? Sí. Aunque lo importante es visitar, como decíamos, durante todo este programa, su restaurante Cerucci, que se encuentra en Conil. Más concretamente, para quien quiera ir a tiro hecho, ¿dónde está? Estamos situados en el centro, en el arco de la villa. En el arco de la villa de Conil, ¡qué maravilla! Qué gana tenemos de ir a Conil a visitar esas playas tan maravillosas y ese pueblo tan fantástico de nuestra provincia. Esto ya lo tenemos listito. Bueno, ese es el atún que hemos utilizado. Con ese atún, ¿qué hacemos? Bueno, este, luego, esto para hacer una ensaladita, para hacer una tostita de unas galletitas con un poquito de mermelada de tomate, un poquito de salsita, esto es para lo que queramos. Lo que pasa es que aquí luego queremos, como se sirve al momento el platito, entonces lo que hemos pensado es darle un poquito de la parpatana que le hemos quitado del hueso, marcársela a la plancha para que esté urgentita, pero vamos, si se le echa esto. En casa, por ejemplo, yo le echaría esto. Si lo tenemos que servir muchas cantidades, muchos trocitos, pues usamos al momento, lo hacemos al momento para que no se nos pase. Pero en el casa, usamos el trozo de aquí, es lo que le ponemos arriba del potaje. Esto que es la parpatana ya, digamos, que deshuesada, el supremo de la parpatana, se puede decir que lo vamos a marcar, ¿no? Sí, ese atún lo vamos a marcar para colocarlo ahora en el emplatado. Bueno, pues nada, vamos a terminar el potajito, ¿vale? Pimentón, un poquito de pimentón. Ah, este es un truco maestro, ojo, que tenemos que seguir... Sí, este es de la cocina tradicional. De esto, el pimentón un poquito, y de esto ya se lo añadimos a los garbanzitos. He reservado un poquito de caldo, porque si veo que me queda muy sequito, le echo un poquito del caldo de la cocción. Al propio... ¿Al potaje? Al potaje, claro. ¿Vale? Pues hay un poquito de pimentón, que le va a dar un colorcito y un saborcito. Nosotros dejamos al chef, ¿eh? Maestro. El maestro. Bartolo, recuerden, jefe de cocina de los de Pinch y en Chiclana. Y además, buen amigo y gran comunicador, ¿eh? Estamos de coño. Hay que usarle un poquito de comino, ¿vale? Tenemos el comino... Tenemos un poco capito de tema. Ahora habla del comino, cuando estamos diciendo que estamos halagando sus botes de comunicación. También de cocinero. Bueno, yo hoy no me he puesto el delantal, por lo cual, ¿no has visto, eh, Roberto? He dejado a los invitados que... Lo echas de menos, ¿no? Que sean ellos. Invita, la verdad, que invita y los incita a, por lo menos, moverle un poquito. Listo. Y ahora esto ya, lo que hacemos es que ponemos el potajito y le vamos a añadir el potajito al refritito este. Un poquito de laurel, también. Directamente en la olla y con calor, ¿no? Sí, sí, el potajito sacado, lo hemos apartado el cardito y ahora ya aquí, ya tenemos aquí los garbancitos con la selva. Ahí. ¿Vale? Ya lo podéis ver ahí. Y ya tenemos lo que es la base hecha, solamente la única variante que le hemos dado ha sido el aceitito del atún. Ahora... El niño que monte el platito ahí a ver y le damos la salta. Bueno, niño, adelante. Como dice tu padre, el maestro, vamos ya a rematar este plato con la parte esencial, que es el atún. Exactamente. Bueno, Roberto, vemos que vas a manipular ya el... San Marteno, la parpatana del atún. La mejor parte del atún, una de las mejores. Sí, de la cual es tu favorita, por cierto. Esta. ¿Sí? Para cocinar y para degustar incluso. Sí, porque incluso plancha, confitada, crudo... Se puede cocinar bien de todas maneras. Admite muchas variantes. Sí. Decías que esta parte la vamos a marcar, es decir, pasar por el aceitito... Un poquito en plancha, sí. Un poquito en plancha, con muy poquito aceite, ¿no? Sí, una gotita. Porque esto, además, que es una parte grasienta, decíamos, del atún, ya suelta un poquito de grasa. ¿No vamos, Bartolo? Sí, eso tiene grasecita. Es un poquito mancha la sartén, nada más, para dejarle vuelta y vuelta. Y unas almejitas que le voy a poner yo. Y unas almejitas, recuerden que eso es otra... otra de las... Dame una sarténcita de ahí, Robi, vamos a abrir unas almejitas. Otro de los condimentos, de este plato, recuerden que es un plato premiado, el tercer ya consecutivo de esta exitosa trayectoria de Bartolo y de Roberto en la ruta del atún, en Conin. Mientras estamos preparando el atún, vemos que está sacando en una sarténcita. Para abrir las almejitas. Ah, bien, bien, fíjate qué truco, ¿eh? Para abrir las almejas utilizamos un poquito de potaje. Claro, porque como esto es para servirlo, entonces tú tienes que ir haciendo poquitas partes. En casa, usamos aquello y le echamos una almejita ahí, lo tapamos y se te abre ahí dentro, te deja el saborcito. Aquí lo que pasa es que vamos a intentar de apartar para seguir sirviendo y sirviéndola individualmente que te vayan pidiendo. Esto a lo mejor también podría tener variante con la coquina o... Bueno, claro, ya eso es... Yo, por ejemplo, aquí en Cabio usaría la coquina, a lo mejor, en vez de la almeja o la almejita de la playa, la almeja fina. O sea, que ya eso es cada uno que le dé el punto, su toquecito. Tiene unas navajas, yo estoy allí en Galicia pues le he hecho unas navajitas, ¿no? Baja uno... Ahí estamos aportando ideas para el blog de Bartolo. En la cocina de Bartolo, recuerden, es el blog del que estamos hablando durante todo este programa dedicado al atún. Ya se han abierto nuestras almejas, así que lo que quedaría ya es rematar este plato triunfador de la última ruta del atún en Conil. Así que nada, Roberto. Vamos allá, vamos a marcar un poquito la parpanana y yo voy a freír unas hojitas de acelga. El aceite que utilizamos, por cierto, siempre es el mismo, ¿no? El aceite que es donde hemos confitado para que todo tenga saborcito de... Qué bien. Decías marcar, ¿no, Roberto? Ahí en la plancha prácticamente. Sí. Queda bien también cocinado en el mismo potaje, pero a mí me gusta más sellarlo que quede crujientito por fuera. Ahí ven la acción de marcar que básicamente, como su propio nombre indica, es un poquito de... Nada, de color y listo. Sellarlo un poquito. Sellarlo. No sé si podríamos echarle el humito para allá, ¿verdad? Sí, claro, hombre, mira. ¿Eh? No, no. Vamos a... De la tierra. Bueno, de la tierra, no, de nuestro mar. ¿Qué es mejor dicho? De la tierra es que es donde nosotros pues le damos el tajo, hacemos el ronqueo y lo servimos en cada uno de los negocios, de los restaurantes que tenemos en nuestra provincia. Los japoneses no hacen estas cosas, ¿verdad? Pues sí, pero a ellos también les gustan, ¿eh? Sí, lo bueno, a ellos también les gustan, pero a ellos les gustan, ¿eh? Sí, lo bueno, a ellos también les gustan, ¿eh? Pero tienen que venir aquí a... a degustarlo. Ya tenemos el... Vamos a ir marcado. Vamos a ir emplatando. Para el emplate, Roberto, primero el potaje. Primero el potajito. De base, ¿no? Es la que tenemos que seguir de base. Las cantidades en función de... si es una tapa o si es... Aunque... Lo que a mí ya no es el plato, ¿eh? No la tapa. Sí, lo servimos en tapitas también allí. También, ¿no? Para que todo... Bueno, pues ahí tenemos ya el atún sobre esa base del potaje de garamance con acelga. Ese maravilloso refrito. Lo que quedaría ya es nuestra acelga. La armejita. Vamos a colocar una armejita. Qué maravilla, ¿eh? No me extrañé que hayan dado el premio a... Ese premio al mejor plato de la ruta de Colín. Ruta de la atún en Colín. Aquí buscamos igual que el plato de antes, darle un toque crujiente. Uh-huh. Salir con el aceite, por cierto, como hemos puesto aquí. Qué maravilla. ¿Alguna otra cosa? Listo. El trocito de pan. El trocito de pan, que es lo que habéis presentado al concurso. Lo que tenemos en el concurso, lo ponemos en la parrillita y eso, mojamos en el tomatito. Yo creo que ya lo único que le falta a esto es un aplauso. Porque aparte de lo bien presentado que está, lo bien que huele, seguro que sabe riquísimo. Bueno, pues este ha sido, vamos a quedar el platito de aquí. Eso es. Este ha sido nuestro programa de Foodie Cadiz Club dedicado al atún. Hemos tenido con nosotros a Bartolo Sánchez. Recuerden su blog, La Cocina de Bartolo, que es un blog además que está muy bien ilustrado, en el que no solo pueden encontrar recetas, sino tampoco ver el resultado de la aplicación de las mismas, la elaboración del plato. Bueno, recuerden, jefe de cocina del Vinci, en Chiclana. Muchísimas gracias, Bartolo. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Permíteme que te dé la mano, que estrecha la mano, estas manos que es nuestro, utilizando platos de nuestro atún y seguro que muchos más. Ganador del primer premio de la ruta del atún. El ganador, no bien. El ganador, bueno, su padre, claro, su padre le da mérito también a la parte de su hijo, que Roberto, un placer Roberto. Hay que visitar su casa, Feduchi, cerca del Arco La Villa, allí en Conil. O sea que ha sido un placer tenerlos aquí en Fudica del Club. Pero antes de despedirnos, recuerden que tienen que ver este plato, el nombre completo, que es larguito, es... Cocido de acelga con parpatana de atún. Cocido de acelga con parpatana de atún, aunque si no lo habéis presentado, ¿no? Con ese nombre, ¿con qué nombre lo habéis presentado al concurso? Bueno, lleva el pan... ¿Y con el pan? Con pan a la brasa. Vale, nosotros tenemos esa muestra, así que ahí tienen. Ese potaje de acelga con parpatana de atún. ¡Qué gran programa hemos tenido hoy en Fudica del Club! Hemos aprendido muchísimo con esos dos grandes maestros, con Bartolo y Roberto Sánchez. Recuerden que hemos, bueno, elaborado dos platos en torno al atún, que está de temporada. Han sido, pues, el primer, un tartar de barriga de atún y de segundo, un potaje, un potaje de garbanzo con acelga con otra parte del atún, a parpatana, que, bueno, han quedado exquisitos, como pueden ustedes ver. ¿Que no han podido seguir la elaboración del mismo? Pues ahí tienen ese resumen. ¡Gracias! 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 Una gran ilustración que nos ha dibujado uno de nuestros grandes, digamos, anfitriones de Fudy Cádiz, Carlos de la Rosa. Hemos aprovechado precisamente este dibujo del atún para mostrarles a todos ustedes que la parpatana, que es esta partecita de aquí, que es el cachete, lo hemos utilizado para el segundo plato. Y el toro, que está aquí, lo hemos utilizado para el primero, aunque, bueno, le hemos llamado barriga, los japoneses le llaman toro, su toro. Toro es atún en japonés. ¡Pos! Así que nada, me despido de ustedes hasta el lunes que viene con más Fudy Cádiz Club. Yo me quedo aquí con el atún. ¿Eh? Ya recuerden, toro, atún. ¡Pos! ¡Pos!